Hola, mi nombre es José Miguel Ortega, estoy con mi esposa Diana Sá. Nosotros somos venezolanos, estamos aquí en nuestro negocio Latitud 7, es un negocio de comida venezolana. Gracias a la Cambu que nos ha apoyado, también hemos hecho algunas mejoras en este negocio. Esta cooperativa la conocimos a través del señor Abelino, de la asociación Durmed. Y bueno, bienvenidos. Nosotros comenzamos nuestro emprendimiento hace alrededor de dos años y medio, vendiendo empanadas venezolanas. Vendíamos, estábamos como vendedores ambulantes en la calle, pero actualmente ya tenemos un local físico, está ubicado en la avenida, en la calle, Rafael Larrea con Julio Andrade, en la ciudad de Ibarra. En nuestro negocio ofrecemos actualmente empanadas, tenemos tequeños, los tequeños son como los deditos de queso, pero de tamaño grande. Ofrecemos las famosas cachapas venezolanas. Las cachapas tienen un relleno con queso de mano, con queso rallado, con jamón, queso amarillo, carne mechada. Tenemos también los mini pepitos, ofrecemos como postres brownies, yogures caseros, quesillos, golfeados. En cuanto a nuestra experiencia con la CACMO, ha sido muy gratificante, de verdad que hemos tenido nosotros como extranjeros la facilidad de conseguir financiamiento, de poder impulsar nuestro emprendimiento, y han sido muy atentos, con un buen trato, y en especial el financiamiento te da la comodidad para hacer los pagos, y bueno, los recomiendo con los ojos cerrados. ¡Gracias!